¡Hola! ¡Hola! Pero a tu lado todo es más seguro porque encuentro paz Pido al cielo que te proteja Que siempre estemos igual Oye, ¿no se hiciste rica? Una nueva presencia de Chivas Nunca ¡Se abrió la rueda! ¡Se abrió la rueda! ¡Hola, hola! Unos hasta el final, no voy a poder me despertar Tu sonrisa es mi alegría Para los que cambiaban esta posada por ser perdidos Y no necesitas irisbal ¡Vale! Día, tres días No hay dolor que sea eterno No es eterno, no hasta luego Hasta luego es un regreso No hay regreso sin encuentro ¡Vale, tu mamá! ¡Vale, tu mamá! ¡Vale, tu mamá! ¡Vale, tu mamá! Hoy mes. Pido al cielo que te proteja Que siempre estemos igual Que me ames igual Quiero estar contigo el resto de mi vida ¡Que podamos estar juntos Hasta el final Poderme despertar Tu sonrisa Es mi alegría Voy para la hamburguesa Señorcito, órale Órale, leoncito Señorcito 100% Porque cero Que te quiero Día tras día Quiero tenerte Siempre a mi lado Señor Constantino Día tras día Día tras día Si estoy triste Pienso en ti Se alucra el alma mía Es mi alegría Es mi alegría No sientes hoy Todavía Pienso en ti Y el camarón Que es tan triste Es el templo Que es tan triste De hecho Manten el bejito Órale Y se alucra los matos Locos, locos, locos Quiero Día tras día Venga Venga Es el templo Porque las noches Se asentan La razón Pienso en ti Te quiero Día tras día No hay dolor Que sea eterno No es eterno Hasta luego Siente todo nuestro poder En música Sonido Súper chino